Fue el día de la reunión de Jaume Llopis, Jordi Medina y algunos socios de los alrededor de mil que van todos juntos, pusieron el burofax, tanto al síndic del soci como a la Comisión Económica del Barcelona y ayer pues se reunieron con Eduard Romeu, Elena Ford y seis ejecutivos y seis ejecutivos, de esos se cobran una pasta impresionante aunque dicen que les han recortado un poquito con esto de los recortes Bueno pues, aunque todavía ni Medina ni el propio Jaume Llopis han dado un comunicado han hecho un comunicado sobre lo que pasó, me imagino que en las próximas horas saldrá algún comunicado hemos podido saber que la reunión fue muy correcta, que Eduard Romeu y compañía dieron su versión que ayer se confirmó que, yo ya lo sabía, lo dije un día antes, que se habían contestado a 87 preguntas de las 88 que un grupo dentro de los mil mandaron ya hace tiempo para que les contestaran sobre el Espai Barça han contestado 87 de 88, les ha faltado una y bueno, que Jaume Llopis y compañía ofrecieron colaboración que han pedido más información, evidentemente y se han emplazado para una nueva reunión en septiembre Bueno, ojalá sirva para algo esta reunión ya saben que yo creo en Llopis, creo en Medina, son personas culés de toda la vida son gente que quieren saber la verdad y que no engañan absolutamente a nadie porque van siempre de cara pero lo que me hace dudar de toda esta reunión es que ayer sobre el palau y sobre el tipo de interés ese que nos comentaron del 5,5 que pasó al 7,11 en gran parte de los tramos de ese dinero de devolución del Espai Barça pues no dijeron absolutamente nada y a mí me cuesta creer que en septiembre vayan a decir algo distinto o algo nuevo ojalá me equivoque yo digo que vale la pena que por lo menos un grupo de socios encabezados por Llopis y por Medina y por gente que son culés de toda la vida estén por lo menos queriendo saber qué es lo que está pasando en todo este tema la decepción es porque tenemos una directiva que no da más de sí no da más de sí lo siento pero aquí lo que les ha funcionado este año ha sido afortunadamente que los balones entraban en la red y que hemos conseguido ganar la liga el equipo masculino de Xavi el femenino la liga y la Champions que ya vienen haciendo unas temporadas brutales en los últimos tiempos y bueno y que se hayan coincidido seis ligas entre todas las secciones esto es lo que les ha entre comillas bueno pues dejado con ese buen sabor de boca a todo el barcelonismo y a los dirigentes les ha salvado pero es que la gestión no es lo que nosotros queríamos ni nos habían prometido y que no hayan respondido a las preguntas importantes pues me hace ojalá me equivoque pero me da la impresión de que esto no va a mejorar en la reunión de septiembre y miren que yo apoyo a a IOPI y a Medina y los voy a seguir apoyando si Dios quiere porque creo que estas personas buscan el bien del Barcelona siempre lo he dicho aunque les critiquen algunos y cosas de estas buscan el bien del Barcelona pero la excepción es que la directiva que tenemos no da para más no da para más lo siento decirlo así pero es que la directiva actual no da para más y no creo que vayamos a sacar grandes conclusiones en este tema insisto ojalá me equivoque y alguien me pueda decir oiga usted dijo esto y miren hemos conseguido toda la verdad fantástico y primero en celebrarlo como siempre digo pero me cuesta mucho me cuesta mucho porque es que ¿qué les costaba ayer explicar lo del palao y lo del 7,11% del tipo de interés? pues no dijeron absolutamente nada de esto ayer que era una mini presentación era un primer contacto han contestado 87 preguntas después de tanto tiempo no sé es que hay cosas que no acabo de entender en fin ustedes a lo mejor lo entienden mucho más o mejor yo sinceramente creo que esto es bueno dejar pasar el tiempo por parte de la directiva no por parte de los que están pidiendo explicaciones por parte de la directiva es bueno pues dejar pasar el tiempo septiembre nos veremos y luego pues volveremos a hablar y pero no 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 es que es que no 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 esto no no me da buenas sensaciones no me transmite buenas sensaciones en fin les vuelvo a repetir ojalá me equivoque y esté completamente equivocado en todo lo que les estoy diciendo pero me da la impresión que es más de lo mismo sobre todo por la directiva que lo único que pretende es seguir huyendo hacia adelante